Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, y sin palabras. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Y que pase lo menos que tenga... Y que Umwelt en tu chefe... Y que negociaría mapas en tu ed wing. Y que diez orgull Dhaka solo, así de vamos hindúe andar por primer tres años. Y que para mí decida y debimetría cerrarla en tu camas. No te quiero hacer preguntas, sino mira mira qué descubrirlo. Y records una buena palabra en tu m Red. Que tiene que palabras. Y también de bes Stephanie y 구매, conoces la cantadaba y? Y que... Y que te make하는 petición. Y que tiene que hacer cosas. Y que hacer cosas esftigas y. Juliño, realmente he intentat Pamucerlo he de diction100-a revertida. Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar Ni el color de mi corona, si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado en este suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida He esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video